Y ya que te... Madre de Dios Yo no sé cuándo va a terminar esto de mi tramadera de lengua Es tan incómodo O sea, no me imagino si para mí es incómodo Lo que es incómodo para ustedes Hola bellezas, espero que se encuentren súper bien el día de hoy Y bueno chicos, el día de hoy quiero traerles el tutorial hacia este maquillaje Que de hecho ya lo habrán reconocido Porque este es el maquillaje que vieron en el video de tips para pieles secas O algo por el estilo porque lo acabo de grabar Así que bueno, es un smokey eye con un delineado de glitter Súper enfatizado de gatito La verdad a mí me gusta mucho cómo se ve Y se me hace perfecto para ocasiones especiales Ya sea para fiestas, alguna reunión que tengan importante Y tengan que ir un poquito más arregladas Espero que se quieran ver un poquito más divertidas y no tan serias O algo por el estilo hasta para una cita O un concierto queda perfecto Creo que es un maquillaje súper versátil Que pueden utilizar en infinidad de lugares Pero claro está que de preferencia sea de la tarde a la noche Ya que es un smokey eye algo enfatizado Y si ahora le agregamos el glitter, pues un poquito más, ¿verdad? Si quieren saber cómo recrearlo Los invito a que continúen viendo el video Aquí a un ladito como siempre les voy a dejar todas mis redes sociales Para que vayan y me sigan también por allá Y ahora sí, comencemos Muy bien bellezas En esta ocasión vamos a estar utilizando la paletita Merle Mate de Kat Von D Y vamos a comenzar utilizando esta sombrita de transición Es un color rosadito tenue Para después comenzar a dar un poquito más de profundidad Mezclando estas dos sombras Es la misma pero le vamos a estar agregando un poquito de este café Para después agregar este tono también como café Con una tonalidad moradita Muy bonita Esta la vamos a estar aplicando en toda la almendra del ojo Y como pueden ver tiene una pigmentación excelente La verdad es que no tengo muchas paletas Como lo han visto, paletas de sombra Pero las que tengo las traigo en jaque Y la verdad es que les saco muchísimo provecho Entonces no tienen que comprar un montón de paletas, chicas Realmente hay que saber utilizarlas, mezclarlas, etc, etc Una vez que tenemos esto perfectamente bien difuminado Nos vamos a pasar al delineado Que en esta ocasión lo vamos a estar haciendo con glitter Este es un pegamento de glitter de la marca City Color Súper económico Y la verdad es que me encantó Porque adhiere la brillantina súper súper bien Y después voy a mezclar esas dos tonalidades de brillantinas Obviamente es brillantina cosmética, chicas Siempre se vayan con eso No vayan a comprar una en la papelería y a ponérsela Porque capaz de que se me quedan ciegos Y pues eso no queremos, ¿verdad? Una vez que hayamos seguido Ahora sí que la línea natural de nuestros ojos Nos vamos a pasar a hacer la colita Y como pueden ver tiene un aplicador También como si fuera de delineador Entonces es súper súper fácil utilizarlo Ya que únicamente lo podemos en la forma que queremos Pues adherir al brillito Y ya nada más el brillito se queda donde esté el pegamento Y no donde no queremos Después de eso voy a hacer el otro ojito Para emparejarlo y perfeccionarlo Y una vez que esté totalmente listo Me voy a pasar al delineador negro Esto es para darle un poquito más de definición a los ojos Como pueden ver estoy haciendo una línea ultra delgadita Únicamente siguiendo la línea natural de las pestañas Para no quitarle protagonismo al glitter Entonces pues eso lo pueden dejar o lo pueden quitar Ustedes vean yo se lo agregué Pues únicamente para eso, ¿verdad? Ok, hasta aquí vamos perfectamente Me quiero enfocar más que nada en los ojos Y sí les voy a estar mostrando los productos que voy a poner Pero encima de la base Si quieren ver cómo hago exactamente mi rutina Cómo aplico mi base, corrector, etcétera, etcétera Se los voy a estar dejando aquí en pantallita Para que vayan y lo chequen y así ahorrarnos un poquito de paso ¿Sale? Que cambio, ¿verdad? Sí, sí, sí hay cambio Ok, aquí ya tengo mi rostro terminado Ya mis pestañitas y mi ceja hecha Para esto estuve utilizando primeramente Para complementar la hidratación de mi piel De mis cremas y eso El aceitito de argán de Physicians Formula Después el Prep Step de Bare Minerals Y como base de maquillaje Estuve utilizando la Super Natural de Maybelline Que viene siendo la misma de Matte & Poreless Corrector, ya saben El de Maybelline, el Age Rewind En mi cejita estuve utilizando el Deep Brow Pomade De Anastasia, Bare Bay Heels Y ahora sí, continuamos con el maquillaje Ok, para el bronzer voy a estar utilizando este de Hourglass Ya me han visto ahora sí que aplicarlo muchísimas veces Porque me encanta este producto He dejado de utilizar muchos porque la verdad este me fascina Pero bueno, difuminándolo perfectamente En las zonas donde quiero definir más Incluyendo mi naricita Pero en esta parte voy a tener especial cuidado Para que no se note muy enfatizado O obviamente se va a notar muchísimo pues el arreglito Que le hacemos ahí con el maquillaje Entonces hay que difuminar todo perfectamente Para que se note muy natural Después nos vamos a pasar al rubor Que voy a estar utilizando este de Wet n Wild Me gusta mucho la tonalidad neutra Pero hermosa que da Muy muy sana Y pasándolo de nuevo a los ojos De nuevo a los ojos Vamos a difuminar utilizando las mismas sombras Que utilizamos en la parte de arriba Pero ahora pues un poquito más preciso Aquí vi que había quedado muy delgadita la línea Entonces lo único que hice fue agregar el mismo producto La misma sombra Pero con un pincelito un poquito más gordito Para de esa manera darle un poquito más de profundidad Y dramatismo Y ahora sí Únicamente voy a aplicar delineador negro En la línea de agua Y un poquito de máscara en las pestañas inferiores Para nivelar un poquito el pestañón de la parte de arriba Y que no se vea medio extraño Para pasarnos nuevamente al rostro Y dar los últimos detallitos Que viene siendo el iluminador Que ustedes saben que no dejo de lado Voy a estar utilizando este de la marca G-Cats Cuando lo compré Vi que tenía una tonalidad hermosa Porque era como duochrome Beige Con doradito Con rosita Etcétera Etcétera Pero una vez que lo apliqué La verdad es que no me impresionó No el producto en sí Sino la tonalidad Porque quedó muy blanquecina Como pueden verlo aquí Además de que la base que estaba utilizando Estaba un poquito más oscura La difuminé perfectamente Para que no se notara Pero creo que también hizo más contraste Por eso Entonces en esta ocasión No me mató No lo he vuelto a utilizar Pero ya les estaré contando Más adelantito Pasándonos a los labios Voy a utilizar este labial metálico De la marca Italia Y pues este Pienso lo mismo Está hermoso Pero no tiene demasiada pigmentación Y sí siento que me seca Un poquito los labios Pero como siempre Ustedes saben que esta es Opinión totalmente personal Y bueno bellezas Pues este es el look Totalmente terminado La verdad es que me gusta Muchísimo Yo diario digo eso Pero es que de verdad Me gusta mucho Creo que se ve Como que Diferente No se ve como Un smokey eye convencional Pero tampoco se ve Para nada exagerado Déjenmelo en los comentarios De abajo A ver si les gusta Tanto como a mí O si prefieren Algo más sencillo Como un smokey eye convencional Si les gustó No olviden regalarme Una manita arriba Al igual que comentarme Que otros videos Les gustaría ver Próximamente ¿Sale? Yo los veo para el próximo video Y les mando un beso enorme Hasta la próxima chicos Bye Bye ¡Suscríbete al canal!